Hey que tal yo soy tu amigo el payaso pillito show y bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy ya como lo viste en el titulo del video me voy a estar maquillando solamente con productos de mujer como pueden verlos aqui tenemos una sombra aqui tenemos otra sombra me voy a estar maquillando con puro producto para mujer no voy a utilizar nada nada de producto de payaso profesional para payaso me voy a maquillar con puro producto de mujer y si te preguntas porque no he subido video la verdad es porque he hecho unas obras de caridad que pues cuando hago eso guardo la cama no me gusta subir los videos aunque pues si me hubiera gustado subir uno porque son obras que en verdad valen la pena compartir me fui al hospital a regalar globos y dulces en navidad y tambien este pues ahorita en enero me fui a la calle a dar globos dulces y todo eso a los niños y pues no he subido video por lo mismo espero que entiendan y pues si quisieran ver algo algo asi parecido comentenme bueno dejen su comentario aqui abajo para hacerlo y pues subirles un video aunque la verdad no me gustaria mucho porque luego la gente empieza que solo lo hacen por el video que lo hacen si quieres ayudar deja tu camara en la casa entonces por eso he dejado la camara en casa y pues me he ido a ayudar de todo corazon asi que pues quédate ver este video porque va a estar muy bueno muy divertido muy interesante puro producto para mujer en serio se los vuelvo a decir todo lo que traigo ahorita es puro producto de mujer y pues si quieres ver como quedo este es el resultado final y si quieres ver como fue el procedimiento quédate a verlo porque va a estar muy bueno y que tal bueno ya estamos aquí en esta parte tenemos lo que son sombras un saludo ¡Gracias! Ya tenemos aquí Vamos a usar esta parte que Es un corrector de color blanco Este corrector lo pueden conseguir ¿Dónde conseguiste? ¿Este es corrector o es labial? Un corrector Es un corrector blanco, esto lo pueden conseguir En una tienda de cosméticos Yo siempre me aplico con mis pinceles Pero el día de hoy vamos a agarrar brochitas ¿Cuál es la brochita blanca? Aquí está la brochita blanca Bueno, esta es para aquí, blanco Vamos a usar Un poquito Corrector blanco Todo el maquillaje que me voy a hacer Lo voy a hacer con Maquillaje para mujer Siempre utilizo mi maquillaje para Para payaso O sea, maquillaje profesional para payaso Pero el día de hoy lo voy a hacer con maquillaje De mujer Todo lo voy a estar usando Maquillaje de mujer Muy bien, pinta bien Me está gustando el resultado Creo que el maquillaje de mujer es el que voy a empezar a usar siempre Aunque este maquillaje Bueno, este corrector no pinta muy blanco Que digamos Pero es el resultado que quiero lograr Ahí está ¿Qué tal se ve? Se ve bien blanquito Y pues bueno El maquillaje que me voy a hacer Es un maquillaje sencillo También para Probar colores Todo eso Me voy a maquillar esta parte de aquí Pero me tendré que quitar los lentes Así que regreso en un momento Y bueno Así es el resultado Tuve que darle como dos pasadas Para que quedara bien blanco Y me gusta Me gusta el resultado Me voy a amarar el pelo Porque No me va a dejar maquillarme Como yo quiero El segundo paso que vamos a utilizar Es base Yo siempre utilizo base para payaso Ya se los mostré en el video anterior Que yo utilizo todo el maquillaje para payaso En esta ocasión voy a utilizar base de mujer Que es Esta Para que ven aquí No se No se lee en inglés En inglés Voy a utilizar también esta esponja Y pues vamos a aplicar Un poco de base Aquí está nada más Para no acabarnos Y pues vamos a aplicar por toda la cara Esta base Para que nos cubra bien Damos toquecitos Suaves Porque muy duro Te puedes desmayar Entonces Y así Cubre bien Pero me falta más Siento que no es de mi tono Y ya manché el blanco Acá nada más No importa Se arregla ahorita con el difuminador Vamos a poner un poquito más Para la parte del cuello Aquí abajo No Ah está ya mi cajita Me la pasas Por favor Así se ve esto Ok Ahí está mi cajita Vamos a agarrar Esponjas ¿A dónde dejen Esponjas? Encontramos por fin Una esponja Es blanco Con base De la que yo uso De payaso Pero pues en esta ocasión Vamos a tener que usar base De mujer Ahí está Aplicamos base Y aplicamos Corrector blanco Para poder difuminar Todo esto Y que no se vea La mancha Que no se vea Todo raro Así que difuminamos Muy bien Se me ven Mirando hacia abajo Porque les dije Que tengo el espejo acabado Y no puedo usar La cámara de espejo Porque no se vea Hasta allá Y Esto es tal como Para bebé Yo me lo pongo Con las como Estás Quede bien cubrido Digo Cubierto Ok Ahora sí Vamos a A seguir Para quitarme el talco Pues utilizo una brochita Esta brochita Que viene aquí Y se vea Para que no quede Ningún exceso De talco Esta paleta De sombra Mis pigmentos Para las chapas Son De estos Bueno Estos son Que yo Yo hago Pero De estos rosas Y pues voy a ver La clase de estos Esta es una torre De pigmentos Y profesional De la que vienen De los cosméticos Así que voy a ver Que tal me funciona Esta Esta torre Vamos a aplicarla Con Un aplicador De estos Vean Hasta están Nuevos Todavía ¿Estaba otro? ¿Lo buscaba? Sí ¿Y dónde? Ah, acá hay Muchos aplicadores Es cierto Mejor uno de estos Vamos a usar Uno de estos Aplicadores Chicos Que tengo Muchas cosas Que no sé Ni qué usar Voy a agarrar El color El color Amarillo Fluores Que ven aquí Según este Es del profesional Vamos a ver Sí 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 nos da La talla Oye, sí Este sí pinto Pinto bien No tanto Como los profesionales Pero Sí pinta bien Sí es rubor Aquí tengo Un rubor De estos Vamos a ver Un poquito No Ah, la paleta negra Trae rubores Vamos a checarla Vamos Vamos a ver Todo A ver Tenemos Esta Lady Beauty De 63 Colores Es esta Tenemos Otra paleta De estas Tenemos Otra paleta De estas Y La paleta negra Esta Esa La de acá Es que Hay cosas Que yo Esta también Esta nueva Mira Me la han usado Creo Así Sí Vamos a Abrirla Por algo Vean Nada más Cuantas tonalidades Tiene Entonces Pues Vamos a agarrar Rubor Vamos a mostrar Este que está Sacado Sonrío Creo que necesito más Oye Sí Pinta bien No 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 Es más Rubor Me gustan Los tonitos Que tiene No sé Qué tal Se ve En la cámara Pero creo Que sí Se alcanza A verse Ah Me pasé Hasta abajo Las cejas Yo las cejas Siempre Me las pinto Así Bueno Cuando me las hago Con maquillaje líquido O así Siempre agarro Desde aquí Y marco Mis cejas Hacemos lo mismo Del otro lado Me lo pongo Para que nos queden parejas Para que no sea muy Muy distorsionado No se pinta bien Se me hace que a partir de ahora voy a usar puro maquillaje A lático porque ya no voy a comprar Mi producto para hacer mi propio maquillaje Ahora voy a comprar puro maquillaje para un pecho Ahora sí Vamos a A pintarnos bien el labio Ahí está Para secarlo O O dejarlo bien 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 chido Yo me pongo talco O me pongo pigmento color magenta En este caso hay pigmento magenta hasta Hasta abajo En esta torre Bueno es un rosa O yo utilizo Entonces me voy a aplicar El pigmento En vez de talco El pigmento Me voy a usar nada de maquillaje de De payaso Es solo de mujer Que guay Vamos a utilizar un delineador líquido Creo que es este Es este o ese Vamos a delinear Para delinear Lo de agua así Digamos Solo pasa una vez Ahora si vamos a hacernos un delineador líquido Ahora si vamos a hacernos un delineador líquido Muchos les dicen tribales Otros les dicen grecas Otros les dicen figuritas de pintacaritas Las cosas que se ponen a los lados Como les dices Hay que darles volumen primero Muchas mujeres la hacen así No se para que sea eso Pero yo siempre lo hago también Igual es para que agarre mejor El maquillaje de esto No se porque lo hacen O cuando se pintan el ojo Lo hacen así No se si es la mi situación o no Toda mujer que se pinta los ojos Está Tampoco no Yo he visto muchos Lo que me sorprende De las mujeres también Que se maquillan Cuando un camión va avanzando Y va a cambiar así los topes Los baches Y las mujeres van así Y se pinta bien chido La nariz me la voy a pegar Con pegamento para pestañas Porque no tengo aquí Pegamento para látex Bueno si lo tengo Pero pues Voy a estar usando Puros productos de mujer Este es para 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 las pestañas Es líquido Es transparente Vamos a ver que tal sale Que tal es bueno Porque No hay que nunca se le cae Las pestañas Hasta la tarde O sea A veces vamos en la moto Y no No se le vuelan Entonces vamos a ponerla En toda la orilla Y nos ponemos la nariz Vamos un poquito Y así la agarramos Como dos horas Y ya pegó Yo voy Ay 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 Yo así soy payas Nos acomodamos Nos acomodamos los pelos No es cierto Vamos a ponernos peluca Hace mucho calor No Ponernos peluca Y bueno ya que nos pusimos la peluca Se me olvida algo Este pues Este se lo uso Siempre cuando Cuando voy de payaso Este es producto de mujer De hecho Y es un ¿Cómo se le dice? Glitter o glitter Bueno es Son brillitos para la cara Porque yo no se hablar inglés Yo se soy mexicano Entonces Vamos a Utilizar estos brillitos Y antes de ponérmelos Cierro los ojos Nos los echamos en toda la cara Así Para que quede bien Bien brillosito Nuestro maquillaje Se ve bien Bien padre Que está en la cámara No se vea mucho Hasta creo que se se aprecia bien Bueno chistes Que brilla el maquillaje Cuando tenemos alguna luz O algo así Empieza a brillar Como lo están viendo ahorita Y pues bueno Después de los brillitos Para que no se nos caigan O así Utilizamos ¿Cómo se llama? Un fijador de maquillaje Este es de mujer Pero pues También lo uso Y nada más que hay cosas Que no sé su nombre Entonces cerramos los ojos Y lo hacemos así Cuando nos caiga ¿Vale? Así Este fijador También lo usan las mujeres Creo que este trae aroma No sé Porque pues tengo unos Y ya no huele Pero pues Ahí está El resultado final Y pues bueno Este es el resultado final De este maquillaje Con puro Puro producto de mujer Espero que te haya gustado Ya sabes Si fue así Suscríbete Regálame un like Y un comentario Para ver Que te pareció Este video Fueron con puros Productos de mujer Como pueden ver Utilizamos nada más Una sombra Porque pues Tenemos muchas Y no supe ni cual Utilizar Antes de grabar Pues si las abrí Pero Vi muchos tonos Muchos colores Que no supe Ni que maquillaje Me iba a hacer Así que opté por este Y al final Pues utilizamos Los pigmentos Nada más Unas sombras ¿Qué más utilizamos? Aplicadores Brochitas Esponjas Y pues todo eso Esperemos que te haya gustado Yo soy tu amigo El Payaso Pillito Show Pásate la increíble Nos vemos en un próximo video Cambio y fuera Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!